... Voy a relatarnos lo que ha pasado hoy en la mañana en sus predios, por favor. Para toda la gente que quiere saber qué ha pasado en Conga. Miria, a las 10 de la mañana, sus perros de la policía los cobrieron mis ovejas a Mascalo. Y hoy me he atajado mis ovejas y justo la policía ha salido a desalojar los campamentos de mi propiedad que ha estado. Han llevado los campamentos, la madera, los tucanas de los guardianes, han llevado la comida, un poco, un poco lo han dejado de lado. Y la policía se han ido a ver, se han ido a cogerme, a agarrarme, a pegarme, pensando que yo estoy solita porque Caín y Daniel han estado acá en mi casa trabajando. Pero ellos no han visto. Están trabajando en Corriba y entonces ya no me he dejado a agarrarme y Corriba y gritaba. Y mientras eso, doy vuelta por acá, por la parte de mi terreno que ha hecho la mina. Doy vuelta por ahí y ahí no ha detenido la Dinobis, lo ha detenido a Daniela, lo ha detenido a Jaime. Y no nos han dejado, nos han amenazado. Un policía se iba a agarrarme a Timetegui. Y me han quitado mi curena, me han agarrado, me han aventado. Y todavía ahorita está la Dinobis acá en la curva, en la plataforma de mi terreno. Allí están resguardándonos y cuidándonos y no nos dejan salir a ninguna parte. Y Jaime y Daniel, ¿dónde se encuentran ahorita? ¿Están con usted o siguen con la policía? Y no sé que ahorita sí está Daniela y Jaime, están conmigo acá en mi casa, pero no puedo salir porque sé que me van a seguir porque me han amenazado. Me han dicho que si ya salgo, me deciden mi casa. No sé qué es lo que me va a pasar, así me han dicho. Y mis animales están de acá de mi casa, están lejos. No sé dónde se encuentran sus perros, no han corrido mis ovejas. Y no puedo salir a buscarlo, por eso estoy ahorita preocupada. En este momento, ¿cuántas camionetas hay en la zona? Más o menos, ¿cuántas camionetas has visto? No, hasta la hora del Rastalojo ha habido cinco camionetas y ha habido dos cústeres, uno de policía, uno de la de 9, y los más sencillos, los camionetas de ingenieros. ¿Y hay algún ingeniero que haya podido usted visualizar, alguien que conozca de esos ingenieros de la mina, o no se han identificado, o algo por el estilo? No, no, no se han identificado nada, solamente mencionaron que hay fiscal, que hay juez, pero ha sido una falsa mentira con la que han hecho ellos, los juez, los fiscales. Solamente me dijeron así, para que entren a mi propiedad, a mi terreno, y todavía ahí me han marginado, ahí me han amenazado. ¿Y qué cosas le decía la policía? ¿Qué tipo de amenazas era lo que le decía la policía? O sea, la policía primerito fue a la de Norris, entró uno, dijo que es el abogado de la mina, y le dijo, ¿dónde están los guardianes? Y yo le dije, los guardianes han ido a su casa, le dije, a las 5 de la mañana, y se pasó y no me dijo más nada. Y vino un policía y le dijo, señora, ¿usted quién es? Yo estoy de acá, estoy vivo acá, le dije, es mi terreno. Y ahorita vamos a sacar a los campamentos, le dijo, y le dije, pero si los campamentos son mi propiedad, ¿cómo van a ingresar sin pedirme el permiso? Me tienen que pedir el permiso, y a los fiscales, y a los abogados, y a los que yo le dije, me tienen que informar por qué motivo, por qué causa es lo que están acá. Y tienen que venir entonces ahí, me han agredido, me han querido agredirme, me han intentado agarrarme, no sé qué cosa han querido hacerle. Bueno, lo bueno que ya está a salvo, pero igualito, ¿algo más que quiera comunicar a la gente que más rato va a escuchar este audio? Sí, sí. Esto, lo que estoy es hacer acá, informando a las autoridades, pidiendo que por favor, justicia, y que las autoridades de Cajamarca, de Lima, de otras provincias, que quieran el favor de retirar a esta policía, que retiren esta dinámica, porque nosotros no somos asesinos, no somos matones, no somos nada, no somos en propiedad ajena, no somos en los puestos de la linda, para que ellos vengan a atropellarnos a nosotros, a abusar de nuestra humildad, a hacer la gana que quieren, todavía como denunciándonos, todavía amenazándonos, desfasillándonos, y es lo que tiene justicia, que por favor, se difunda el medio de comunicación, los periodistas, para que sepa el pueblo, se entere el pueblo, la comunidad, lo que vienen haciendo estos ingenieros, desfajando y sumpando, y que vengan a ver también, que vengan a investigar de repente algunos de la presa, que están también a favor del medio ambiente, porque van a ver, que están a favor de la mina, que vengan a ver lo que aquí han hecho.